Sí, por el mismo precio. Lo cruzamos, Javi, dando saltos de chisme en chisme y vamos dando saltos de blanco en blanco. No, 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 no. Hombre, aquí esto está duro, esto vas aquí y vas al pantano Ahora te digo que sí Voy al pantano, mira qué gracia Sí, sí No te preocupes Y esto sin mal no viene a la vuelta blandurro ¿Qué? ¡Ah! Chao, va a ir entreteniendo, ¿no? ¿No hemos empezado a subir? A ver si vas a ir a la charca, ¿eh? A ver si vas a ir a la charca, ¿no? A ver si vas a ir a la charca, ¿no? A ver si vas a ir a la charca, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está con yo el jardín? ¡Suscríbete! 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 sí que está bien yo si quiere Hola Javi, ¿se te reta? No, 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 no Ya, tía, que va a nadie, que va a nadie Jajajaja, me jodan a nadie Y pues mira, ya estaríamos casi arriba ¿Perdón? Pero poquita Mira dónde está la marca de la presa ¿No ves toda esa piedra gris? Sí Todo eso es agua ¿Sabes lo que te digo? Está vacío Bueno, llega el agua hasta la misma presa Mira cómo está Está vacío El culo te sale precioso El culo te sale precioso Cruzamos el lago este Sí que está para pasar Vamos tirando hasta que veamos que se agrieta Ya, ya está ¡Los hemos subido el tólico! Eres una vuelta abajo, eh Hemos perdido todo ¡Vamos! 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 No dejas tu sitio a nadie, ¿eh? Estás tonto, ¿eh? Me gusta sacaros el culo, claro. A vos los colgo en internet, a ver, claro que a vos os gusta más de todos. Un saludo a mi hijo Mario. ¡Mariego! ¡Soy mi mujer! ¡Agnata, has quedado bien ancho! ¡No! ¡Vamos! 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 Algo raro ha pasado. Pues yo, diréis lo que queráis, ¿eh? Pero en la fábrica no me canso tanto y me pagan. Y aquí no cobro nada. Y el doble paliza. Ah, bien, te pones una panda ya para no la vicar a lo de la máquina. Esto con nieve está bien, pero esto sin nieve es una mierda, coño. Un pedregal asqueroso, un calor de miedo y... Con nieve, a coño, pues aún hay otro ahí sentado. Un plazo. Un plazo. Un plazo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pues mejor que no salga, que si no nos achicharramos Ojo, te dejan la mitad del equipo Pues a mi subir por ahí arriba me encantaría Casi nada, aquí ir al monte, sí Subir para allá arriba Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hombre, la vista es buena! Pues casi se va mejor por la cresta que por donde había subido ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 Bueno, digo yo, solo es mi opinión, ¿eh? Casi sería mejor bajar por aquí al otro lado del pantano, que no hay que quitarse los crampones. Por ahí por la orilla del pantano había huella. ¿Sabes lo que hay que iría? ¿Sabes lo que te digo o no? Por aquí por donde bajan los crampones? Sí. ¿No habéis visto que ahí había un colladico y había huella? Si por aquí por aquí? Si por aquí hay nieve, si por aquí hay nieve se puede bajar bien y no el pedregal este asqueroso. Me parece que no hay que iría de pata, ¿eh? Me parece que no hay que ir de pata, ¿eh? Me parece que no hay que ir de pata, ¿eh? ¿Qué? De cima había parecido a mí que no. Yo la pirí, le veo los ojos que quiere un sitio, pero no se la juegue. Estás buscando emoción. Sí casi es peor el pedregal, ¿eh? Pues no te abarra ahí. Yo ya no tengo hambre. Ah, sí. Anda, toma. Acércate No te cagues, hombre Ahí, que queda ahí una pista de aviones No, yo era para que salieras ¡Chao! ¿Qué pueblo? ¡Sallen, coño! Esa, la foratata Siempre salen las fotos de Sayen ¿Pero se ve desde aquí o no? Es que me gustan las orillas ¿Abajo, arriba, dónde? Ahí, eso es el hibón de responso Lo veis en rojo Sí, sí Y la avalancha que hubo Todo eso de ese barranco Es una avalancha que cae yo Pues no está muy, muy bien la pared O sea, que tampoco está muy... Y aquel de allá, el bala y tú ¿El qué? Era de la cumbre de allá Ah, vale Esa que lleva la capica de nieve arriba Sí, sí Es el bala y tú Barreón de Adico, ¿no? Ajá Nosotros subimos cuando lo hicimos Por el otro lado Por la gran diagonal Ya Ya